16 pesos la garrafa para todos, que es el precio oficial de marca YPF y es el precio que debe estar o que debiera estar todo el año, esa es la realidad, se mantiene, se va a mantener durante toda la temporada de invierno en diferentes barrios, dos puntos por lunes, hoy estamos en el barrio de Jardines y también acá en Villanueva y bueno, la verdad que funciona bárbaro y las lámparas de bajo consumo para poder bajar los niveles de consumo se entregan en forma gratuita dos lámparas por persona o aquellas personas que tienen lámparas viejas y las redonditas incandescentes pueden recambiar esas lámparas y llevarse dos más las que recambien. Germán, en los barrios y en despensas o comercios barriales se ha disparado el precio, se está cobrando casi 60 pesos, ¿se hace frente solamente con los operativos o lo que están cobrando las distribuidoras directamente? ¿Se puede ampliar los días? Que no sea solo un día como es lunes. Lo que estamos tratando de hacer es ampliar la cantidad de puntos, por ahí la continuidad de una vez por semana no es malo, pero sí sería ideal poder ampliar los puntos. La realidad es que las distribuidoras también en esta época el consumo aumenta y no dan abasto con el quilaje, con la cantidad de kilos que pueden sacar desde las plantas. Así que la idea es poder recorrer todos los barrios, controlar el precio, el área de comercio está haciendo un control de precios con esta situación y las distribuidoras garantizan el precio también. El mejor controlador es el propio vecino. ¿Puedo comprar en esos lugares que están cobrando 60 pesos? Tal cual, eso es lo mejor que puede pasar. Por ahí, yo digo siempre, por ahí si la garrafa se está por terminar, bueno, vení, compran en el operativo que es YPF, que es buena, que es la misma de la planta. No es una garrafa, muchas personas tienden a pensar que es una garrafa social que tiene menos kilos. Es la misma garrafa YPF que es de la misma planta que te la lleva a tu casa o al comercio. Salen de la misma distribuidora todo. ¿Ya saben dónde van a estar el lunes que viene? El lunes que viene vamos a estar en la zona de Cuartel Quinto y en la zona de Moreno Sur. Tratamos de coincidir en la mayoría de los lugares en donde acá, por ejemplo, Salud está toda la semana. Por ahí no podemos estar toda la semana, pero sí venir el día que nosotros estamos y trabajar en conjunto. Así que la idea es por ahí con el mercado itinerante también del IMDEL poder trabajar en conjunto con ellos con el tema de garrafas y lámparas. Vemos que muchísima gente ha estado, así que se ha notado una difusión previa y respuesta positiva de los vecinos. Sí, respuesta positiva de los vecinos. Bueno, la gestión municipal, digamos, está tratando de llegar a los vecinos de todas las formas posibles, digamos, no solamente con el servicio, sino también con la información, porque muchas veces no es que no exista el servicio, sino que nos está faltando por él la información. ¡Gracias!